Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de Respuesta Deportiva. Manuel Sánchez, campeón de México. Cuéntanos de entrada, ¿qué pasó en Paraguay? Íbamos por el doble si ganamos los ingles. Bueno, una serie complicada siempre, jugar de visitantes. Tú sabes, mejor que nadie, con tantas debits que has cubierto, lo difícil que es jugar de visitantes. Aunque no estaban favoritos en el papel, pues dieron una gran sorpresa ganándole a Santiago y a Reyes Varela. Pero tú muy bien, ¿eh? Sí, muy bien. La verdad que yo y Lucas fuimos muy bien, entrenamos muy bien esta semana. Condiciones, arcilla, cancha lenta, el del mar, pero nos adaptamos muy bien. Hicimos también muy buen equipo con Luis Díaz Barriga. Y nada, se pudieron ganar los campeones. Bien con Luis Díaz Barriga. Sí, muy bien. Haz un semblante de Luis Díaz Barriga. ¿Cómo lo sentiste? Sí, es parte de nosotros. Se puede decir que estuvo en nuestro nivel. Sabe cómo está la situación en México del tenis. Y es un gran capitán y hicimos muy buen clic. Bueno, viene México-Finlandia. Emilio Sibori le ganó a Dominic Tiema. Sí, 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 súper. Entonces, pero, creo que va a ser en Metepec la serie de Copa Davis. Ya jugaste ahí contra Canadá. Sí, la verdad que siento que altura, bolas de caja, nos puede ayudar bastante para esta gran serie que nos toca y aprovechar la localía, ¿no? Tú en Copa Davis parece que no, pero tienes, has jugado con jugadores muy duros. Te ha tocado, a ti te avientan al matadero cuando nadie quiere jugar y cuando te toca como que te quieren sacar. Ah, no, eso es en Acapulco, perdón, me equivoqué. También. Pero, ¿cómo te sentirías de jugarle a un 150 del mundo? Pues mira, la verdad que aprovechando estas condiciones en las que vamos a poner nosotros, siento que podemos hacer un gran papel. La verdad que estamos acostumbrados a jugar en altura y con bolas de caja, si es así. Y también yo diría de ponerla también en arcilla. No estaría... ¿Te gustaría más arcilla? También arcilla podría ser, sí, cómo no, y bueno. ¿Dónde te gustaría jugar? ¿En el Deportivo Chapultepec? ¿O dónde te gustaría a ti? Sí, Chapu puede ser o algún lugar donde tenga arcilla a esa altura también pudiera ser. Pero sí, digo, estamos bien, hay que prepararnos muy bien y hacer un gran equipo.